si tú eres una persona que está gestionando un proyecto emprendedor si eres alguien que realmente quiere sacar adelante ese proyecto quiere crecer quiere armar equipo quieres tener las ventas quieres tener la posibilidad de ofrecer una gama de servicios y productos a tus clientes más te valen más nos vale yo me incluyo vale en que tenemos que crear una estructura dentro de nuestro negocio que permita soportar el peso de esa responsabilidad si tú eres emprendedor si eres una persona que tiene esta visión de ver oportunidades donde muy pocos la ven si eres una persona que tiene esta capacidad de liderar y de vender ideas a otras personas escúchame lo que te voy a decir sin una capacidad de organización toda esa iniciativa se viene al traste el liderazgo siempre nos lo han enseñado como esa habilidad que una persona tiene para hacer que le sigan y para hacer que realmente otras personas se inspiren por el ejemplo de él pero el liderazgo sin gestión algo que le respalde algo que ayude a que eso se mueva pues al final se viene todo abajo por lo tanto es tan importante el arte de liderar como el arte de gestionar y si tú eres una persona que está gestionando un proyecto emprendedor si eres alguien que realmente quiere sacar adelante ese proyecto quiere crecer quiere armar equipo quieres tener las ventas quieres tener la posibilidad de ofrecer una gama de servicios y productos a tus clientes más te valen más nos vale yo me incluyo vale en que tenemos que crear una estructura dentro de nuestro negocio que permita soportar el peso de esa responsabilidad y en este vídeo yo quiero simplemente aprovechar este espacio que hemos venido hablando de sistemas hemos venido hablando de un plan de acción hemos venido a hablando de las áreas importantes de tu proyecto de poner el foco en la foca hemos hablado de cómo llevar esa agenda para que nos ayude a gestionarnos mejor y quería hacer este vídeo simplemente como una forma de compendiar de hacer una estructura en la que tú puedas identificar si quieres ser un emprendedor un buen gestor una persona que lidera pero que además sabe gestionar tienes que tener en cuenta para poder avanzar desarrollo y hay tres cosas en las que yo quisiera enfatizar en este vídeo que te pueden ayudar para tener una vida un proyecto mucho más organizado mucho más llevadero mucho más preparado y que no esté reaccionando constantemente ante las cosas que el día a día te trae porque ese es al final uno de los grandes problemas que yo he visto en los emprendedores yo normalmente suelo cada semana tener alguna intervención pública tener alguna reunión con emprendedores escribir acerca de ese tema y siempre me encuentro la misma situación la misma problemática no llego a todo se me complica es muy difícil me siento obstaculizado me siento saturado no veo la luz al final del túnel fabián no sé qué voy a hacer y uno y uno vaya onda en ese tema y uno se da cuenta que al final no es que tengas mucho trabajo porque de hecho si les preguntas a la mayoría de las personas cuánto tienes de facturación en tu proyecto vale cuánto es generado y al final no es tanto como como pareciera bueno los que todavía saben cuando ha facturado porque esta es otra cosa que mucha gente no sabe como emprendedor que está haciendo con su proyecto entonces yo creo que si quieres tener un proyecto bien organizado con una cosa que realmente seas capaz de liderar necesitas darle estructura vale sí que te voy a dar tres claves tres puntos que te van a venir bien para de cara a la nueva temporada que arrancamos un nuevo año con nueva visión con nueva energía empezamos a preparar desde ahora vale pero antes de pasar allí me gustaría simplemente invitarte a que por favor le des un like me gusta este vídeo puedas compartirlo con otras personas y no olvides suscribirte al canal para que recibas semanalmente todas las actualizaciones que estamos haciendo cada semana vale en ese canal de youtube y por las otras redes donde estamos presente te doy simplemente cinco segundos para que lo hagas vale 1 2 3 4 5 genial vale arrancamos entonces si yo quiero darle orden a mi cabeza porque estoy saturado porque no llego porque es complicado porque tengo muchas cosas por hacer fabián no llego a todo lo que tengo la primera cosa que yo te voy a decir dentro del marco de crear estructuras vale tú quédate con esta palabra realmente estructuras las estructuras me facilitan la vida repite conmigo las estructuras me facilitan la vida vale las estructuras nos ayudan a ser personas con más visión incluso te digo más la estructura nos permite a nosotros ser más creativos mucha gente tiene esta sensación de que le puede coartar su creatividad fabián es que yo soy muy creativo por lo tanto no no eso es mentira es falso es un mito ser estructurado te hace ser más creativo porque no tienes que atiborar tu mente con un montón de ideas y de pensamientos inconclusas porque sencillamente no puedes llegar a ello vale no puedo llegar porque mi mente está nublada de un montón de cosas no vamos a ver una estructura la liberamos y así podemos ser más creativos pero en este aspecto la primera cosa que tú tienes que empezar a incorporar aunque seas un emprendedor solitario aunque seas una persona que está empezando en su proyecto aunque seas una persona que trabajas part-time porque tienes un trabajo por cuenta ajena y ahora te quieres poner por cuenta propia en un negocio paralelo sistematiza crea estructuras de protocolos procedimientos manuales checklist herramientas que te permitan ir mucho más fácil ir mucho más rápido en tu proyecto emprendedor tú necesitas sobre todo sistematizar cuando hablo de sistematizar básicamente estoy hablando de lo que significa documentar vale poner por escrito toda la información con respecto a un tema que tú ya estás haciendo y seguirla de alguna manera para que sea siempre exactamente igual no dice esto que no se pueda cambiar no dice esto que no se pueda digamos adaptar por el camino y mejorar evidentemente un sistema tiene que estar abierto pero que tú sepas que cuando te levantas por la mañana cuál es la forma en la que vas a empezar a operar cierta tarea vale así que empieza a incorporar esa mentalidad tú no puedes estar despertando de cada día en tu proyecto emprendedor de una manera diferente reaccionando a la que las que las cosas van saliendo de cualquier manera así que crear sistemas facilita tu vida crear sistemas te permite tener una mejor calidad de vida como lo he dicho ya en muchos vídeos y te va a ayudar a ser una persona mucho más organizada ese es un primer concepto pero hay un segundo un concepto que del cual he hablado mucho que es la palabra plan de acción a mucha gente esa palabra se le hace un mundo porque plan y además acción como que no conjugan no es tener la capacidad de visionar que es la capacidad del líder y la capacidad de acción que tiene un gestor un administrador una persona un manager una persona que es capaz de ejecutar una persona ejecutiva vale entonces un plan de acción básicamente abarca estas dos cosas que yo esté en capacidad no solamente de trazar y diseñar los objetivos que me voy a plantear para el año que viene sino que además puedo actuar en consecuencia de una manera constante de una manera coherente de una manera imparable digámoslo de alguna manera y existen varios métodos a nosotros siempre yo recuerdo en la universidad yo estudié administración ingeniera administrativa y estuve cinco años aprendiendo metodologías que la teoría x que la teoría y que alberto chávez en acto que la teoría desde min que el ciclo ph v a que el que la matriz dofa o foda como le llaman también en algunos países que la estrategia del océano azul que el diamante competitividad de porter que los mapas estratégicos que el cuadro de mando integral o sea hay un montón de conceptos que cuando uno pasa por la universidad y aprende al final uno como que no encuentra mucha aplicabilidad de hecho yo no solamente estudié cinco años de ingeniería administrativa sino que además es una especialización en negocios internacionales donde hablamos de otros temas también de marketing de conversación comercialización internacional sino que además no contento con ello me fui a londres a hacer un envío en una universidad para hablar básicamente los mismos temas solo que en inglés y entonces uno sale de la universidad con esta visión de me voy a comer el mundo porque voy a trabajar en una empresa que me pague un buen sueldo no en ese tiempo yo recuerdo que 2010 un buen sueldo era hablar de 50 mil libras al año todavía hoy lo sigue siendo pero en ese tiempo era como lo más de lo más y fue cuando llegó la idea de emprender pero claro yo ya la de emprender y tú dices y ahora yo como hago yo no tengo ni idea de emprender como empiezo como trabajo se me había olvidado se me había olvidado que llevaba casi ocho años de mi vida estudiando temas de gestión y organización que no sabía cómo poner en práctica para mi propio negocio con razón la misma carrera lo dice mucha gente dice estudia administración de empresas es para lo que te enseñan no estudias creación de empresas a mí me faltaba eso pero claro el proceso de darte golpes y de mirar cómo vas avanzando empieza a enseñarte que esa misma teoría que esa misma información que a veces parece lejana difícil compleja la puedes aplicar en tu proyecto emprendedor y ese es el trabajo que yo no iba haciendo por los últimos 10 años de mi vida es cómo incorporar estas herramientas dentro de un proyecto emprendedor y no ser digamos presa de la reacción de cada día como vemos en mucha gente por ejemplo que habla de emprendimiento que desafortunadamente no tiene una base teórica ni una rigurosidad técnica para poder decirte cómo hacer las cosas y yo creo que de estos dos mundos tanto del emprendimiento por la práctica como de la parte de académica y teórica pues son dos mundos que se han encontrado en mi vida y que he podido tratar de asimilar para poder llevar a cabo esto por lo tanto un plan de acción sale de ahí de esa facilidad de conceptos etéreos difíciles complicado complicados que nadie entiende a una cosa práctica como las cuatro áreas principales de tu negocio establecer cuáles son los objetivos quienes lo van a hacer cuando lo van a hacer y luego irse en el día a día a ejecutarlo por lo tanto si tú quieres ser una persona organizada en tu proyecto emprendedor necesitas establecer un plan de acción punto ya está no hay otra es lo que hay vale yo normalmente suelo recomendar los planes de acción para que se hagan de manera anual todavía lo sigo haciendo pero trata de partir ese plan de acción en pequeños trimestres que te permita valorar es como si tuvieras un año dentro perdón como si tuvieras cuatro años dentro de un año y tú puedas empezar a trabajar en cada trimestre como si se tratara de algo que empieza y termina un año dentro de un año vale porque esa manera tienes como la cuerda más corta para tomar decisiones y adaptarte por si resultan cambios o situaciones no sé que no te esperas como lo que ha pasado por ejemplo con el kobe que tú puedes reaccionar en función de lo que te va saliendo vale así que sistematizarse primero tener cosas por escrito que te permitan saber cómo avanzar un plan de acción claro que te permite saber cuáles son las tareas y por último y no por ello menos importante poder tener una agenda una agenda en la que puedas ejecutar vale ya planificaste ya estableciste los objetivos ya pusiste quiénes eran las personas que bueno en este caso si eres tú solo pues tú solo quiénes van a ser las personas que van a trabajar ello en ello cuando va a ocurrir esto pero además tengo que agregar un factor y es el factor de la cotidianidad que pasa en el día a día cuando te levantas por la mañana a las nueve de la mañana a las siete a las ocho lo que sea que haces en ese día a día para que estas tareas que ha puesto en el plan de acción finalmente se hagan y eso me entra en juego la agenda porque la agenda semanal y a mí la que me gusta es la agenda de cuarta generación que por cierto ya terminó mi libro se llama se llama se llama la agenda de cuarta generación un sistema de productividad total para gestionar mejor tu vida vale lo acabo de terminar estamos ya en proceso de revisión y pronto pues estaremos ya cerrando todo el tema editorial para si dios quiere el año que viene empezaría con su publicación así que estoy tratando algunas ideas de aquí simplemente para compartirlas contigo pero la agenda porque es importante porque la agenda es lo que te va a garantizar que puedas ejecutar lo que pusiste en tu plan porque si tú no tienes una agenda algo que te diga a las 9 y media de 9 a 9 y media vamos a hacer esto pues al final va a ser muy complicado que esas cosas que ha puesto en el plan ocurra lo cual es el problema mucha gente tiene un plan de acción y no hace nada en la agenda mucha tiene mucha gente tiene agenda y no tiene plan de acción ni tiene sistemas mucha gente tiene sistemas y no están en el plan de acción entonces hay un es como si estuviera toda esa estructura de alguna manera suelta cada cosa por su lado y al final no tiene un hilo conductor lo que yo quiero darte aquí es la idea de tener un hilo conductor dentro de cada uno de esos conceptos para que cada cosa que tú hagas en tu día a día tenga sentido no tendría sentido tener una agenda simplemente para llenar las reuniones con el google calendar por ejemplo eso es un error el google calendar es una herramienta para facilitarnos pero no te hace ser más productivo el hecho de que tengas muchas reuniones a lo largo del día durante la semana eso no es productividad vale entonces necesitas asegurarte de que el espacio que tienes preparado en tu agenda se conecta completamente con ese proyecto que te has puesto en tu plan de acción de lo contrario va a ser muy complicado que tú veas cristalizado ese proyecto así que amigos tres ideas claves vale para ser una persona más organizada y tener un proyecto mucho mejor gestionado pasar de esa idea de liderazgo a pasar la idea de cómo ser mejores gestores mejores managers mejores administradores de nuestros proyectos y así nosotros vamos a ser capaces de ir desde lo particular que es nuestra agenda hasta lo general que es nuestro plan de acción con una estructura con una sistematización al contrario ir de lo general que es nuestra nuestra plan de acción nuestra visión nuestros objetivos aquellos proyectos en los que en los que queremos trabajar y luego ir reduciéndolo hasta la mínima expresión del día a día para garantizar que esas cosas ocurran estas dos cosas tienen que estar conectadas un plan de acción una agenda una agenda un plan de acción eso tiene que hablar el mismo idioma es como si fuera una extensión una de cada una son complementarias vale y tú si quieres ser una persona un emprendedor mucho más enfocado lo siento amigo que lo vas a tener que aprender de estos temas porque creo que la organización es una de las pocas habilidades que no podemos delegar o eres organizado y lideras a tu equipo de una manera eficiente o eres un desorden y pues así va tu empresa porque al final todas las empresas todos los negocios todos los emprendimientos son un reflejo de la persona que hay detrás y ya sabes como emprendedor tenemos que empezar a desarrollar habilidades diferentes al conocimiento técnico y esta es una de ellas que yo te recomiendo empezar a trabajar yo empecé de la marca personal para poder ser un mejor profesional escribir un libro de marca personal luego esa marca personal terminó convirtiéndose en un proyecto emprendedor en algo que tenía que gestionar organizar mejor entonces empecé a aplicar todas las habilidades que había aprendido la universidad y ahora la productividad y la gestión de proyectos se han vuelto como esos dos pilares dentro del emprendimiento para que los proyectos tengan una solidez y que pueda crecer aún más así que nada quería compartir estas ideas contigo espero que te resulten útiles y ya sabes si te gustaron te pido por favor que lo comentes que lo compartas con otras personas que le des me gusta y que te suscribas al canal para que sigas las actualizaciones de momento no es más hasta la próxima vídeo de compasión vive feliz chao chao